... Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a Tierra y Mar. Ser pastor trasumante en los tiempos que corren no es nada fácil... ...y lo vamos a comprobar acompañando a un rebaño de oveja... ...en su búsqueda de alimentos. También hablaremos del importante papel que desempeñan las mujeres... ...en las cooperativas andaluzas... ...y aún tendremos tiempo de visitar la bodega más pequeña del marco de Jerez. Sumario y comenzamos. Aunque hasta ahora ha sido un sector casi dirigido por hombres... ...cada vez hay más mujeres en la agricultura... ...que reclaman el mismo poder de decisión que ellos. Hay un 30% de mujeres que son socias de cooperativas... ...que nunca han tenido ni voz ni voto... ...y entonces pues porque los maridos son los que han tomado siempre las decisiones. La trasumancia está a punto de desaparecer... ...los pastores cada vez tienen más dificultades para mover sus rebaños... ...a pesar de la función tan importante que cumplen en el medio rural. Por aquí que sabemos dos nomás, dos o tres... ...y habíamos por lo menos, bueno, si o doce... ...cuando nos vamos jubilando, pues se va acabando esto. Visitamos la bodega más pequeña del marco de Jerez... ...y conocemos la historia de una familia enamorada de los viñedos y los vinos. Cuando viene un visitante se queda alucinado... ...porque dice que esto es como un oasis en medio de la ciudad. Hoy comenzamos hablando de mujeres, las que han decidido agruparse... ...para reivindicar su papel en las cooperativas andaluzas... ...desde los trabajos más humildes hasta los puestos de dirección. Daniel está realizando la poda de formación de este olivar superintensivo... ...situado en Ézica, Sevilla. Es de la variedad chiquitita, una patente andaluza... ...que Carmen Mermúdez, olivarera de la Puebla de Cazalla... ...ha decidido plantar. Escojo esta variedad porque tiene menos poda... ...y tiene entonces menos gastos en el trabajo de poda... ...y también porque tiene más rendimiento graso que las otras variedades. Además del olivar y el almendro... ...Carmen ha sembrado dos hectáreas de espárrago ecológico en microtúnel... ...la cosecha temprana, a partir de enero... ...es una adaptación al Brexit. Se llevaba mucho espárrago a Inglaterra... ...pero ahora con el Brexit no sabemos lo que va a pasar... ...con todo ese espárrago que se llevaba... ...y lo que queremos es aumentar la producción en unos meses... ...que no hay apenas espárrago... ...y ya después todo ese espárrago se queda en Europa... ...no tiene por qué ir a Inglaterra. La cuadrilla de mujeres cortadoras procede de la antejuela. Y cada día cuanto más calor hace... ...más van saliendo y más cantidad se va cogiendo. La postura no es la mejor, pero se trabaja bien. ...ellas tienen su responsabilidad... ...y saben que si no han terminado por ejemplo por la mañana de cortar el espárrago... ...vienen por la tarde sin que yo se les haya que decir... ...o sea que son muy responsables. ...hemos tenido negocios, mi marido y yo... ...pero con el tiempo tuvimos los críos y demás... ...el negocio lo dejamos y ahora mismo estamos los dos trabajando de la agricultura. Cuando eres autónomo trabajas para ti, claro está... ...tiene sus ventajas, también tiene sus inconvenientes como autónomo, claro está. Aquí la verdad es que trabajas para alguien... ...pero tienes la ventaja de que bueno, la jornada normalmente es hasta el mediodía... ...y tengo mi horario un poco más flexible para mis niños que son pequeños. Una mujer se va y se va toda la familia, se van los hijos, el marido... ...los padres muchas veces también con ellos... ...entonces mientras que una mujer se queda en el pueblo... ...los hijos, los maridos, los padres, toda la familia gira alrededor de la mujer. La integración y la igualdad es uno de los objetivos de la cooperativa... ...Las Virtudes de la Puebla de Cazalla. Carmen forma parte del Comité de Igualdad junto a Nuria Borrego... ...para fomentar la llegada de la mujer al Consejo Rector de la Cooperativa... ...son asesoradas por cooperativas agroalimentarias. Estamos haciendo una búsqueda activa de socias, ¿vale?, y jóvenes... ...que quieran incorporarse, que en futuras candidaturas al Consejo Rector... ...se presenten, para ello estamos trabajando formándolo. Yo soy presidenta de una cooperativa de aceite, de las pocas mujeres... ...y aprovecho para animar a mis compañeras... ...porque cuando las mujeres entramos en cualquier negocio... ...yo creo, hombres y mujeres, ¿eh?, pero animar a que participen más en sus cooperativas... ...y que sean presidentas, yo creo que hay más beneficio. Le damos ahí un valor añadido y yo creo que las cifras de negocio son más altas. Las cooperativas son los corazones de los pueblos. Y yo tengo un grupo de 11 cooperativistas, 11 hombres, 11 agricultores... ...que la verdad, trabajamos en equipo, no hay diferencia hombre y mujer... ...debatimos, discutimos, tomamos vino, nos vamos de fiesta... ...animamos a nuestros socios a que traigan más producción... ...a que cuiden la calidad cuando vienen con la aceituna. Con todas estas inquietudes, hace apenas un año han formado... ...una Asociación de Mujeres de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ANCAE. Hay un 30% de mujeres que son socias de cooperativas... ...que nunca han tenido ni voz ni voto... ...y entonces, pues, porque los maridos son los que han tomado siempre la decisión... ...y nosotros queremos que esas mujeres se formen... ...damos cursos, formamos, las orientamos... ...para que ellas tomen su patrimonio, su relevo generacional... ...que se formen y que sean capaces de estar en consejos rectores... ...llevando explotaciones y todo eso. Me parece que somos cerca de 200 socias... ...hasta 80.000 socias que tienen las cooperativas... ...pues todavía tenemos, andaluzas, ¿eh? ...tenemos un sitio mucho para andar y muchas socias que buscar. Es importante que la mujer trabaje en su municipio... ...para que el desarrollo rural se lleve a cabo... ...porque si no, ¿qué va a ocurrir? Despoblación. De mis amigas, de mis compañeras, de mis socias... ...de mi madre, de mi abuela... ...protección, riqueza, trabajo... ...también conocimiento... ...esa parte de la emoción, del riesgo... ...de crear, la creación que llevamos, ¿no? De procrear, de crear... ...de que las cosas no se queden como estaban... ...sino que resurjan cosas nuevas... ...y de ahí haya para uno y para más, ¿no? O sea, o cuando haces una comida en casa... ...tú quieres que coman los tuyos y más... ...somos mujeres formadas, con carreras... ...y a veces creemos, bueno, yo estudio para arquitecta... ...o para periodista y me quedo en lo mío... ...y no quiero saber nada del campo, no... ...tú tienes un conocimiento que llevado al campo... ...enriquece, y viceversa. Este es el caso de Ana, hija de Carmen... ...de profesión veterinaria... ...cogerá el relevo generacional... ...para continuar con la labor familiar. Tanto mi hermana como yo... ...el día que tengamos que, vamos, que recibamos, ¿no? ...heredemos las tierras... ...nuestra intención es gestionarlo... ...juntamente con nuestro trabajo, con nuestra carrera, ¿no? Que hemos hecho un esfuerzo muy grande... ...para llegar donde estamos... ...y nos gustaría poder llevar las dos cosas, ¿no? Compaginarlo. Mi madre, eh, tengo que aprender mucho de ella... ...antes de hacerlo, porque ella es muchísimo más... ...eh, a ella no le importa innovar, no le importa arriesgarse... ...y yo me da mucho más miedo... ...a pesar de que yo soy mucho más joven que ella, evidentemente. A mí la ciudad me gusta, pero para el ocio... ...para el tema de salir y demás... ...pero para vivir, no. Yo soy una mujer nómada... ...y es que tienes que estar... ...tú no puedes encerrarte en tu cooperativa... ...y pensar que eres el mejor, tu mejor aceite, tal... ...tienes que salir, ver, oír... ...eh, compartir. Yo me siento libre... ...y además yo, es que me encanta... ...yo cuando vengo aquí se te olvida... ...si tienes problemas, si tienes lo que sea... ...esto es, es una cura. Para nosotros es un vínculo la tierra, por supuesto... ...de hecho nosotros hemos estado en el extranjero... ...y se echa mucho de menos, por supuesto, la gente... ...pero la tierra, ¿no?... ...y esto es algo muy importante, por supuesto, sí. El relevo generacional es vital para el campo... ...se prevé que el 70% de la población mundial... ...viva en ciudades de más de 10 millones de habitantes... ...que ignorarán lo que siente esta familia... ...que pesar la tierra, su tierra... ...les da equilibrio y estabilidad. Repasamos ahora, de forma más breve... ...algunas de las noticias que nos ha dejado la semana. La Junta cerró el lunes la pesquería de Chirlas... ...en aguas andaluzas del Mediterráneo... ...de forma cautelar, al haberse alcanzado... ...el 90% del total anual de captura permitida... ...cifrada en 22 toneladas... ...una medida recogida en el Plan de Gestión del Mediterráneo... ...para la pesquería de este divalvo... ...que tiene por objetivo mantener límites biológicos seguros... ...y evitar la sobreexplotación. El aceite Almazara de Muela, de Priego de Córdoba... ...ha conseguido el primer premio a la calidad del Consejo Leícola Internacional... ...Mario Solinas... ...que ha distinguido a otras cinco marcas de virgen extra andaluces... ...a este importante certamen, que tiene carácter anual... ...se presentaron 164 aceites de oliva de todo el mundo. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Huelva... ...ha denunciado esta semana especulación... ...en los precios del arándano y la frambuesa... ...según esta organización, se ha llegado a comprobar... ...un incremento de hasta el 217%... ...entre lo que se paga al agricultor por kilo... ...y el precio final para el consumidor. El Gobierno modifica la normativa... ...sobre entidades asociativas prioritarias... ...entre las novedades, nuevas condiciones para acreditar... ...el requisito de supraautonomía... ...y se apuntan dos alternativas para justificar... ...la existencia de socios y operaciones... ...en distintas comunidades autónomas de forma simultánea... ...Andalucía es una de las 15 regiones... ...con presencia de estas entidades. Como otros muchos oficios tradicionales... ...los pastores transhumantes... ...encuentran cada vez más dificultades para sobrevivir... ...sin embargo, desempeñan un papel decisivo en el medio rural. José está hoy por tierras de Carmona... ...pero muy pronto se irá para Mairena del Alcor... ...y poco después a Alcalá de Guadaira... ...no son largas distancias... ...pero para él, uno de los pocos pastores transhumantes... ...que quedan en la provincia de Sevilla... ...cada viaje es una aventura con todas sus complicaciones... ...desplazar unas 1200 ovejas y unos 300 corderillos... ...no es tarea fácil en la actualidad... ...donde no quedan prácticamente veredas... ...para que transiten los rebaños. La tormenta es muy mala... ...porque tiene que pasar sitios que no se puede pasar... ...y hay que pasar... ...y a uno le hace más gracia... ...a otro le hace menos... ...y varias no hay por ningún lado... ...y hay que pasar... ...claro, a nosotros ahora no tenemos que ver tirados por allí atrás... ...que tenemos unos cachos buenos... ...y por no hacerle daño a la gente... ...pues... ...mueve mucho que no hay para atrás... ...y era antes una vereda muy anchísima... ...y ahora es... ...na... ...que eso tampoco debía de ser... ...pero vamos... ...hay que aviarse... ...yo los he visto... ...van por veredas de carne... ...cosas que la verdad... ...las veredas de carne están ahora muy... ...muy restringidas... ...pero ellos son respetuosos... ...con no dañar los cultivos... ...y de aquí a Mariana... ...pues pueden tardar tres o cuatro o cinco días... ...como van comiendo... ...en ciertas fincas... ...siempre pidiendo permiso... ...las fincas... ...y en las zonas que son comunes... ...y no tienen que pedir permiso... ...hablan con el ayuntamiento... ...y pues puede tardar tres o cuatro días... ...en llegar a... ...a Mairena... ...y de Mairena se van a Alcalá... ...y de Alcalá buscándose la vida... ...las ovejas ¿no?... ...y siempre, y siempre yo digo... ...son... ...son barredoras animales". Quien nos habla es Rafael Merino... ...que gestiona una finca familiar... ...cerca de donde nos encontramos... ...concretamente un olivar en ecológico... ...donde el rebaño de José ha pasado unos días... ...cumpliendo una función muy importante. El pastor extensivo... ...es el método más sostenible que hay en la agricultura... ...porque es el método más ecológico... ...y... ...¿qué ventaja tiene?... ...pues que elimina todas las malezas... ...las malas hierbas... ...y es un sistema súper interesante... ...para el tema de los cortafuegos... ...eh... ...si no existiera ese pastoreo... ...que desgraciadamente cada vez hay menos... ...por lo duro que es la transhumancia... ...lo duro que es este... ...este método de vida... ...porque es un medio de vida... ...pues... ...pero si podríamos potenciarlo... ...para todo el tema de... ...de evitar incendios forestales... ...que son tan tan... ...tan graves en nuestro país... ...aquí no se labra nada... ...no se labra por el tema de la erosión... ...hay formas de eliminar las malas hierbas... ...y de eliminar toda la competencia... ...para el árbol... ...o bien utilizar vicidas... ...tema mecánico... ...contractores... ...o el sistema que nosotros utilizamos en esta finca... ...que es las ovejas". El problema es que es un oficio que va a desaparecer... ...la dureza que supone estar día y noche... ...dedicado al cuidado de las ovejas... ...ahuyenta a los más jóvenes. ...por aquí yo soy... ...hombre... ...las ovejas van quitando fuego... ...van quitando... ...van echando estiércoles... ...van haciendo muchas cosas... ...hombre que a la oveja es que es una cosa que hace falta... ...lo que se va a perder... ...se va a perder... ...porque cuando me quiten yo... ...hay poca gente... ...por aquí que se hablemos dos nomás... ...dos o tres... ...y habíamos por lo menos... ...hombre unos días o doce... ...cuando nos vamos jubilando... ...pues se va acabando esto... ...los no quieren... ...no quieren estar sábados... ...domingos, días fiestas... ...porque siente usted que ven todos los días... ...los días porque tiene que estar... ...si pone uno... ...como yo tengo dos... ...pero que tiene que estar usted... ...claro... ...Rafael es un buen amigo de José... ...y también él siente que se vaya a perder la tradición... ...creo que el pastor es una forma de vivir... ...a mí la pena que tengo es que ya me habla... ...que su generación venidera pues... ...al ser de una profesión tan durísima... ...y tan poco reconocida... ...pues me dice que ya los hijos... ...los hijos no quieren seguir su tradición de pastor... ...y me indica también que está cerca de la jubilación... ...y ya me dice con mucha pena y mucha tristeza... ...que quiere vender todo su rebaño... ...bueno yo perdería un gran socio... ...un gran socio y mi olivar también". Desde los nueve años... ...José ya se dedicaba al ganado... ...y desde ese momento no ha parado un solo día. Mi padre tenía ovejas, tenía vacas, tenía cosas... ...y yo he estado desde que tenía nueve años... ...con el ganado, desde que, toda mi vida... ...y ahora estamos con esta de un lado para otro... ...y así andamos... ...yo me levanto por la mañana... ...me vengo a ver las ovejas, me vengo a ver las ovejas... ...estoy un rato con las ovejas... ...después me voy para la nave, estoy en la nave otro rato... ...le reglo el ganado que está allí... ...de allí me vengo para acá... ...y cuando llega la noche pues... ...las encierro y ya está... ...y me voy a darle nomás los borregos otra vez... ...y así estamos". José es una persona que al cual yo le tengo mucho aprecio... ...es una persona con un corazón grandísimo... ...yo cuando hablo con él disfruto mucho... ...tiene un sentido de la vida especial... ...una persona que le gusta ayudar, le gusta colaborar... ...y será por su entorno... ...el entorno en que se vive... ...él me cuenta mucha anécdota de su padre... ...su padre era trasumante... ...y además la trasumancia cuando no había medios... ...tecnológicos ni medios... ...y bueno y él incluso... ...la vida tan dura... ...él me dice que no tiene ni un día de vacación. Yo de vacaciones no, pues yo vacaciones en mi vida... ...yo en mi vida nada más es trabajando... ...con el ganado y ya está... ...yo de vacaciones nunca, ni domingo, ni sábado, ni nada. En estos momentos del año es cuando paren las ovejas... ...pero tiene una explicación. Sí, porque yo le quito los machos... ...para que me paran estos meses... ...que es cuando hay hierba... ...y cuando... ...llueve pero hace menos frío... ...pero este año ha venido una cosa así... ...que ni hay hierba y comía no hay... ...y por eso hay más borreguitos ahora... ...porque yo pensé que es uno y se los quito... ...le quito los machos... ...para que en estos tres o cuatro meses... ...estos tres o cuatro meses de noviembre, diciembre... ...no haya borreguito ningún... ...me puedo menear más bien... ...para un lado y para otro... ...porque no hay chico... ...y que no hay comía". El rebaño está valorado en unos 130.000 euros... ...y además la lana ha vuelto a revalorizarse... ...después de años de pérdidas. La lana se vende también, se vende la lana... ...que ahora medio vale dinero... ...pero estos años atrás no valía nada... ...ahora medio vale, medio vale... ...vamos que vale algo... ...por lo menos la pena la pagan... ...pero antes no la pagaban... ...no pagaban la pena siquiera. Todavía quedan meses para que José se jubile... ...pero cuando llegue la hora... ...tendrá que vender sus ovejas... ...y entonces las malas hierbas... ...volverán a las fincas por donde pasaba... ...y los agricultores tendrán que buscar... ...otro tipo de abono... ...de momento seguirá su camino hasta Mairena... ...donde otras tierras y otros amigos le esperan". Les vamos a contar ahora la historia... ...de una familia vinculada al mundo del vino... ...una familia que mantiene viva... ...y de manera artesanal... ...la bodega más pequeña del Marco de Jerez. En la viña no hay mejor calendario... ...que las faenas que se van sucediendo... ...al ritmo que indica la naturaleza... ...el paso del tiempo lo marcan... ...la lluvia, el sol, los vientos... ...y el suelo, primitivo, de Albariza... ...capaz de leer todas las instrucciones... ...que dicta el caprichoso clima mediterráneo. Hoy la primavera se anuncia en el pago de Montealegre... ...a las puertas de Jerez... ...en la delicada tarea de ir cosiendo... ...las varas de cadávit... ...al alambre de las espalderas. Ya asoman las primeras hojas... ...en este viñedo de siete hectáreas... ...que se reparten entre la clásica uva palomino... ...y la menos frecuente Pedro Jiménez. De los racimos que ahora asoman... ...como un minúsculo botón... ...nacerán los mostos llamados... ...a refrescar la vieja solera... ...que Faustino González compró... ...allá por 1971... ...aunque su origen se remonta... ...hasta mediados del siglo XVIII. Quien nos acompaña entre viñas... ...es Jaime González, el hijo de Faustino... ...que ha heredado... ...al igual que sus hermanas y hermanos... ...el amor a estas labores agrícolas... ...que aquí, en el viñedo familiar... ...se siguen practicando... ...de acuerdo a los cánones... ...de la tradición jerezana. La viticultura jerezana... ...ha sido ejemplo en todo el mundo... ...en España creo que fue la primera... ...donde se usaron las espalderas... ...el sistema de podas jerezano... ...de vara y pulgar también ha sido ejemplo... ...vamos que siempre ha sido una viticultura... ...que han venido de otras denominaciones de origen... ...no sólo de España sino del extranjero... ...a ver la viticultura que trabajábamos aquí... ...y nosotros pues seguimos desarrollándola igual". El patriarca llegó desde Zamora... ...y trabajó como médico en Jerez... ...así es que ni por origen... ...ni por oficio... ...tenía relación alguna con el negocio del vino... ...que en su caso fue capricho... ...ocio y sobre todo pasión. "...de la agricultura... ...era una de sus grandes pasiones... ...aparte de la medicina... ...siempre le gustaba tener sus huertos... ...siempre le gustaba... ...la agricultura en general... ...y la viticultura de la viña en particular... ...quizá bueno como he dicho... ...su abuelo allí en Toro... ...pues también tenía viña... ...y él siempre me contaba... ...que recordaba las épocas de Vendimia... ...los veranos lo pasaba allí en su tierra... ...y tenía ese recuerdo... ...y quizá pues no lo ha transmitido a nosotros". Frente a toda la literatura y el hechizo... ...que gira en torno a las bodegas... ...los viñedos se han tenido que conformar... ...con un papel mucho más humilde y discreto... ...aunque en sentido estricto... ...el vino nace aquí... ...si bien su carácter se irá puliendo... ...en el reposo de una bota. "...hombre aquí en el marco de Jerez... ...por el sistema de criaderas isoleras... ...y porque las grandes propiedades de viña... ...están o han estado en manos de bodegas grandes... ...siempre se... ...se hablaba de que los vinos se hacían en la bodega... ...pero realmente... ...el vino donde nace es en la viña... ...ahora... ...se está mirando más a la viña... ...afortunadamente... ...porque es el origen de todos ¿no?... ...está claro... ...que pasa que también... ...bueno pues no... ...aquí no hemos sabido... ...equiparar el valor real... ...de la producción de la uva... ...y de hecho hay un refrán muy antiguo... ...yo... ...siempre lo digo, lo comento... ...hay un refrán muy antiguo... ...que decimos aquí en Jerez... ...que la viña y el potro que lo cría otro". El viaje es corto... ...de hecho el destino final de esta suba... ...se adivina en el horizonte... ...y lo marca... ...la torre de la iglesia de San Miguel... ...el barrio de Jerez... ...en donde fermentará el mosto... ...allí nos esperan dos hermanas de Jaime... ...y casi 500 botas... ...que hacen de esta bodega... ...la más pequeña del marco de Jerez... ...y una de las pocas... ...que aún siguen produciendo vino... ...en el mismo casco histórico de la ciudad... ...mediante el tradicional sistema... ...de criaderas y soleras... ...que Jaime ha dibujado con tiza en una bota... ...para ilustrar a los visitantes... ...nacen el fino, el amontillado... ...el oloroso y el palo cortado... ...y nacen de manera natural... ...son vinos en rama... ...en donde sólo manda el tiempo... ...sin someterlo a ningún proceso extraño... ...que altere su esencia... ...con razón los llaman... ...vinos tranquilos... ...cada semana con el pulso firme... ...del venenciador curtido... ...Jaime examina algunas botas... ...para comprobar que la naturaleza... ...sigue su curso... ...sin accidente ni desvío... ...seguimos haciendo la vendimia manual... ...cuando recogemos la uva... ...seguimos fermentando en botas... ...y nosotros más que hacer vino... ...yo siempre digo que nosotros lo que hacemos... ...es cuidar los vinos y seleccionar... ...es lo que hacemos... ...el vino es un producto natural... ...hasta el pequeño patio de la bodega... ...refleja ese esfuerzo familiar... ...por la autenticidad... ...entre macetas y duelas de viejos toneles... ...el tiempo parece haberse detenido... ...en la que fue una antigua cuadra... ...que aún conserva el suelo empedrado... ...muchas veces cuando viene alguien de fuera... ...ay qué bonito porque está como... ...hace 200 años... ...digo es que nosotros no queremos tocarlo... ...es que hay que encalar... ...digo bueno habría que encalar... ...pero es que a mí me gusta también... ...porque tiene su encanto... ...le da su personalidad a la bodega... ...para trasladar a la gente... ...cuando entra por la puerta... ...entra en otro mundo... ...entre los sonidos que hemos hablado antes... ...de los caballos, de las campanas... ...el olor... ...y ver esto así tan antiguo... ...es como... ...más entrañable... ...y a la gente le gusta también eso... ...cuando viene un visitante... ...se queda alucinado... ...porque dice que esto es como un oasis... ...en medio de la ciudad". Chela es una de las nueve hijas de Faustino... ...que aún siguen vinculadas a esta bodega... ...donde pesa mucho el papel de la mujer... ...y de la memoria... ...porque aquí sigue vivo... ...el recuerdo... ...de no pocos acontecimientos vitales... ...y como cita su hermana Mariluz... ...también... ...el sueño de su padre. Hoy mi padre... ...era su sueño... ...era... ...el sueño de mi padre... ...era tener una bodeguita... ...mi padre era de Zamora... ...y... ...cuando vino aquí a Jerez... ...él soñaba siempre... ...tener una bodeguita... ...hasta que tuvo la oportunidad... ...de comprar... ...las botas que compró... ...y... ...para él era... ...su capricho... ...era su joya... ...su tesoro... ...y... ...lo tenía... ...lo cuidaba... ...era su niña... ...era... ...su cosita que él tenía... ...y... ...era para... ...para él... ...para el disfrute de él... ...para el disfrute de sus amigos... ...para... ...él no comerciaba... ...él lo tenía... ...como bodega de... ...su capricho... ...yo estaba enamorada de la bodega... ...yo de hecho... ...desde los 15 años... ...he estado viniendo a la bodega... ...ayudando... ...ayudando a marcar bodegas... ...a medirlas... ...a ver cómo... ...y la verdad es que... ...que es una cosa que siempre me ha encantado... ...¿tú noviazco lo pasaste en la bodega? ...sí... ...el noviazco entero lo hice aquí en la bodega... ...este es el escenario... ...de las fiestas familiares... ...las celebraciones íntimas... ...o las catas... ...a las que acuden aficionados... ...o profesionales del sector... ...profesionales como Pedro... ...que tampoco estaba vinculado... ...al mundo del vino... ...pero que hace cuatro años... ...se embarcó en la aventura... ...de promocionar un producto único... ...creando una pequeña empresa... ...dedicada a la formación... ...y a la distribución... ...de estas joyas casi desconocidas... ...y a partir de ahí... ...tenemos conocimiento de esta bodeguita... ...como algo muy especial... ...como algo realmente tradicional... ...y que no se conoce... ...porque nuestro concepto era... ...vamos a hacer catas... ...de vinos... ...en lugares singulares... ...y de vinos... ...que tú normalmente... ...no vas a poder acceder a ellos... ...se cumple todo... ...se cumple todo... ...con esta bodega". El cuidado de la materia prima... ...la autenticidad de su solera... ...el carácter natural de estos vinos... ...y el trato cercano y familiar... ...que brinda una bodega artesanal... ...parecen argumentos suficientes... ...para garantizar el éxito comercial... ...pero lo cierto es que no son vinos fáciles... ...y hay que seguir rompiendo tópicos... ...para ponerlos en valor. Estos vinos... ...no son vinos de... ...ni de dos ni de tres años... ...estamos hablando de vinos... ...con una vez en media... ...entre cinco y siete años ¿no?... ...entonces muchas veces llega tú... ...con un fino de estos... ...con unos... ...vinos muy criados ¿no?... ...tú lo pones en un bar... ...lo tienes que explicar... ...porque muchas veces... ...la gente le ve el color... ...y dice... ...este vino está... ...del desconocimiento... ...de lo que son ¿no?... ...los vinos ¿no?... ...hay que luchar contra ese desconocimiento". Luchar incluso contra aquellos que consideran... ...que cualquier actividad en torno al vino... ...esconde una insana promoción... ...del consumo de alcohol... ...lo que complica por ejemplo... ...usar ciertos espacios monumentales... ...o edificios públicos. Cuando tú planteas que lo que vas a hacer... ...es una cata de vinos... ...¿qué escuchas?... ...para beber vino... ...para beber vino... ...no se puede utilizar este espacio... ...no creo que esto sea beber vino... ...la cata tal como nosotros la vemos... ...es un evento multidisciplinar... ...donde se une... ...sobre todo un hecho cultural... ...no es beber vino". Beber vino es algo más que beber vino... ...lo sabía Faustino González... ...cuando se enamoró de los campos de Jerez... ...y plantó las primeras viñas en Monte Alegre... ...lo saben sus hijas y sus hijos... ...cuando se reúnen en el patio... ...de las viejas cuadras... ...que hoy son bodegas... ...y seguro que también lo saben... ...los vecinos de la Cruz Vieja... ...la plaza del barrio de San Miguel... ...del que toman nombre... ...las botellas de fino... ...amontillado, oloroso y palo cortado... ...que unen y reúnen... ...a esta familia. Aquí termina nuestro recorrido... ...por la agricultura, la ganadería... ...y la pesca andaluza... ...volveremos a vernos el próximo domingo... ...aquí, en Tierra y Mar... ...en Canal Sur Televisión... ...y cualquier día, a cualquier hora... ...en canalsur.es... ...disfruten de la primavera. Música... 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 Música...